Hermanos, setaditos, guarde su celular. Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar un poco, mis hermanos, de algo que muy poco se habla en realidad y es cuando de un cadáver sale miel, ¿verdad? Entonces, es una historia que usted ya conoce, ya ha leído, ¿verdad? Y está en jueces, del 13 al 1, 13, 1 al 25, pero hay una parte de jueces, 14, del 5 al 9. Ahí quisiéramos que saque su Biblia, mi hermano, ¿tiene su Biblia? Si no la tiene, hágase un pegadito al que la tiene. Y ahí usted está sapeando, pero está leyendo. Fíjese que la historia de la cual ya hemos hablado de eso, de la historia de Sansón. ¿Tiene usted ahí ya, hermano? Amén, pastor. Jueces 13, esta es la historia, del 1 al 25. Amén. Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Espérate, espérate, mire, los hijos de Israel volvieron a hacer, o sea, volvieron a hacer lo malo. No es que estaban haciendo lo malo, ya lo habían hecho anteriormente. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, hermano. ¿Se imagina usted? 40 años, esclavos ahí. Y todo por no obedecer, hermano, no obedecer. Simplemente le llevaban la contraria, estaban en contra de los líderes que habían puesto para poderlos sacar de ahí. Ellos mismos, hasta sus mismos parientes, tuvieron problemas, dijeron, bueno, y si Moisés lo hace, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros somos también de una descendencia real, como él lo es? El desobedecer. El desobedecer. Muchas veces, y sobre todo, hermanos, nosotros los cristianos, en el mundo no importa, obedezcan o no, ellos tienen ya su pago. Pero nosotros, que somos seguidores de Cristo, que venimos al templo, que venimos a alabar y glorificar el nombre que está sobre todo nombre. El que le dio vida a usted, le da vida a usted, el que lo alimenta, el que lo sostiene, el que le da la medicina. Si se enferma, él está ahí, donde quiera que esté. Él no lo va a dejar solo, jamás. Y sin embargo, dentro hay problemas. Porque no hay disciplina. Y es necesario que el que está sirviendo sea disciplinado. Que acá tenés las órdenes superiores. Acuérdense que Jehová es Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros somos soldados. Somos soldados. Y tenemos un uniforme. Pero ¿qué sucede? Si nosotros, hermanos, verdaderamente amamos al Señor, tenemos que amar al hermano. Si no amamos al hermano, si no ama a su prójimo, y entonces la palabra de Dios que repiten tantos versículos, quedó en nada. Porque simplemente yo no me voy a someter a una autoridad, al hombre. Si no se está sometiendo al hombre. Ellos están embestidos de autoridad. Y se le ha dado un mando para que puedan servir en la casa de Dios. Un mando. No confundamos el dar órdenes que ser jefe. Aquí no hay jefes. En el trabajo sí hay jefes. Podemos decir, mire, hágame esto, hágame esto, hágame esto. Y muchas veces tiene que levantar la voz, tiene que decir, aquí no. Aquí todo es voluntario porque es el servicio para el Señor. Cualquier cosa que haga uno de mis pequeños, a mí me lo están haciendo. Entonces, tenemos que hacer así. Someternos. Que venga un anciano y le diga, mire, yo creo que sería mejor esto, pero de buenas maneras y con buenas palabras, con una miel en sus labios. Porque si va a llegar ahí, acuérdense que no es jefe, no es trabajo, no es asalariado. No. Aquí es por amor que estamos. ¿Verdad? Servimos por amor. Somos de Cristo, ¿sí? Somos de Cristo. Ok. Pues mire, este es el primero, ¿verdad? Sigamos leyendo. Versículo 2. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Mire, en esta semana, hemos, por tercera vez, hablando de la esterilidad. ¿Verdad? Mire que, había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. No voy a entender Tocoa, no, Manoa. Y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Mire que cosa usted, fíjese que, siempre que sucede esto en la Biblia, el Señor lo ha programado. ha bajado, ha mandado a su ángel y decirle, mira, esto y esto y esto va a suceder. Esto va a pasar. Les avisa. ¿Se acuerda de, usted de Ana, que hace poco lo vimos, no sé qué día lo vimos, el domingo, creo, no, me acuerdo. De Ana. Penina tenía un montón de muchachitos, pero ella no. Se sentía dañada, se sentía molestada, pero le ofreció, hizo un voto, hizo un pacto con él y el Señor se lo concedió. ¿Hay algo imposible para él? No hay nada imposible. Entonces, la fe mueve la mano de Dios y en su boca usted tiene el milagro. En su boca está el milagro. Con los dichos de tu boca te amarras para vida o para muerte. ¿Cierto? Entonces, tenemos, hay que pedir, pero no lleguemos ni ordenemos en una forma que podamos dañar a alguien y no le pidamos a nuestro Dios enojados, hermano. Dios no tiene, yo soy el que desobedezco, él no, él es Dios. yo sin Dios soy absolutamente nada, pero él sin mí sigue siendo Dios. ¿Verdad? Entonces, él está bien. Nosotros somos los que desobedecemos y no queremos acatar. Entonces, fíjate que eso de la miel, ya vamos a llegar a la historia, pero ustedes saben la historia, ya sigamos, ya vamos a... Versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. mire, se lo va a decir. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Concebirás y darás a luz a un hijo. Usted no se ponga a cuestionar, hermano, porque muchos hermanos me preguntan, ay, ¿cómo hicieron? ¿Y qué pasó? Dios es soberano, hermano, Dios es poderoso. Él dice, se haga la luz y se hizo la luz y ya, una palabra, palabra creadora. Haga el cesto y se hizo. Hagamos al hombre y lo hicieron. Dice, usted pida que el Señor va a buscar los medios como le va a favorecer. ¿Amén? Pero pidamos con fe, con fe, sin dudar. Entonces, ahí tiene usted en la Biblia cuántas mujeres estériles que tuvieron su bebé. Empezando, empezando por Génesis, ¿verdad? Sarita. No quiso, se desesperó. Usted no se desespere. se desesperó porque la promesa no llegaba, no llegaba el hijo de la promesa. Se desesperó y no va a venir y que no sé cuánto y ahí desesperada entonces agarró a Agar y le dijo, vete que ahí está Brancito para chinear yo tu bebé. Y fue y tuvo a Ismael, ¿verdad? Usted sabe eso, la historia. Tuve a Ismael pero se adelantó ella a la promesa hasta que vino la promesa Isaac y a Ismael ya estaban más grandecitos. Y ahí usted sepa la historia, tuvieron ciertas dificultades y las cosas esas. Sigamos para hablar un poquito del cadáver y la miel. Versículo 4 Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Eso se lo dijeron, miren, no, ahora pues no bebas vino ni sidra ni cosas inmunda. Usted sabe que el vino y la sidra alegran, ¿verdad? alegran. Cuando usted ve un hombre triste y de repente yo sé que aquí no, en el mundo lo hacen, aquí no, aquí vamos a tomar vino pero la sangre de Cristo, ¿verdad? Se toma un vinito y ya empieza si eres enojado empieza a reírse o se pone más enojado, depende. porque no, miren, ninguna cosa inmunda, ni cosa inmunda, ahora pues no bebas vino ni sidra ni cosa inmunda, ¿por qué? Porque iba a actuar el poder del Espíritu Santo en ella y le iba a dar abrir su matriz, iba a tener su bebé y hasta el nombre le dijeron, ¿verdad? Se va a llamar Sansón, no Sansón como muchos, hay ciertos escritos que dicen Sansón, sabes dónde lo sacarían pero hay que tener cuidado, Sansón dice mi Biblia, la suya dice Sansón, era un muchacho fuerte por el poder de Dios, Nazareo, no se cortaba el cabello, lo andaba así, tenía fortaleza, tenía fuerza y todas las cosas, pero tenía un defecto, él seguía las faldas por dondequiera que andaban, él se paraba en una esquina, Sansón, y por esas debilidades, por no obedecer, porque no lo mandaron a eso hermano, lo mandaron a destruir Filisteo porque estos estaban ahí agarrando todo lo que era del pueblo de Dios, los metían a la cárcel, los tenían prisioneros, los hacían aquí y allá, él mandó eso para que fuera un juez justo, pero se perdió, algo otro que se perdió por culpa de las mujeres, Salomón, Salomón tenía mil, mil, y yo buscando, le estaba contando a mi hermano Luis y buscando, dije mil, cuántos hijos tendría este, verdad, porque antes no había un montón de cosas que hay hoy, sin embargo, solo aparecen 15 y estos 15 tenían una descendencia enorme, pero se perdió al final, le falló al final al Señor, nosotros, fíjate, nosotros tenemos desde el principio tenemos la raíz del pecado, somos pecadores, si alguno no es pecador, que se meta la mano a la bolsa y me tire la cartera, si alguno no es pecador, porque para que la quiere, pues ya santo, pero tenemos una salvedad, fíjate que, ¿qué le pasó a este muchacho? Iba a Atinán y encontró un león, un león joven y lo pedazó con sus manos, pero antes de eso, usted sabe que él tenía una novia ahí y que se iba a casar, y que esa novia se le dieron el mejor amigo, se le dieron a otro hermano y él quedó ahí por andar haciendo otras cosas que no debía hacer, entonces, cuando él viene de regreso y donde está el león muerto para avanzar un poco, encontró un enjambre y había miel, cogió la miel, usted sabe lo que es un cuerpo hermano, muerto, putrefacto, gusanos, aunque estuviera seco por el sol y recogió miel, comió, se deleitó porque la miel es buena y llevó a sus papás también, llevó miel, ¿qué le quiero decir? Dice la palabra de Dios, ya lo vamos a ver con una cita bíblica, que nosotros estábamos muertos al pecado, muertos, pecadores, porque la paga del pecado es muerte, todas las almas son mías, la del padre, la del hijo, todas las almas son mías, así es el señor, entonces, ¿cuántos habemos en esta tierra, en esta mano de Dios que hemos andado y que hemos sido tal, aquí solo hay ex, ¿verdad? ex, yo había sido tal cosa, yo había sido tal cosa, yo tenía tanto pecado, eran tan rojos y el señor me los puso blancos como la lana y, pero que tenía que hacer arrepentirse, se arrepintió, y de aquel cuerpo muerto empiezan a brotar cosas buenas, agradables, porque cambió su vida, nació de nuevo, se fue a bautizar, aquí todos estamos bautizados, si hay alguno que no se ha bautizado, lo bautizamos ahorita, ahí hay un barril con agua, ahí lo metemos, no se preocupen, entonces, ¿cómo puede una persona siendo mala, teniendo unos fondos en sus sentimientos malos, en su mente perversidades y cosas, el señor viene y lo transforma y empieza a hacer cosas buenas, de su corazón salen cosas agradables, dulces, para agradar a aquellos que lo rodean, no solamente a los que tienen la casa, a los que lo rodean, amar a los que tienen la casa, tiene su mérito, claro, pero amar a aquellos que no los tienen la casa, amar al prójimo, dice que si usted puede hacer un bien y no lo hace, ya es pecado, y muchas veces pasamos por encima, ¿verdad? y es que este nunca se va a levantar de ahí, no hermano, fíjese cómo fallamos nosotros, siendo seguidores de Cristo no actuamos como tal, no actuamos, y entonces como el día que estemos cara a cara ante él, ¿qué le vamos a decir? es que no lo sabía, no, ¿cómo no? ¿y la Biblia? aquí se les pone, miren, versículo por versículo ahí para que ustedes lo busquen en su casa, porque aquí no se predica el hombre, aquí se predica Jesús, a Cristo Jesús, ¿qué dice Juan 5.20? si me lo pueden buscar, Juan 5.20, me lo ponen aquí en la Juan 5.20 hermanos, si me lo pueden, Amén, pastor, lea, 5.20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis, primera de Juan 5.20 ahí está, ¿verdad? Es la misma, sí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, óigame, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna, por si alguien duda, hermano, ya con eso si se pierde ¿por qué quiere perderse? Mire, ¿usted cree que lo lo escribieron ahí a través del Espíritu Santo para llenar un poquito la página porque no les cabía al otro lado? No, pero sabemos, sabemos, ya lo sabe, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para poder entender las cosas, para conocer al que es verdadero, tenemos entendimiento para conocer cuál es el verdadero, ok, y estamos en el verdadero, miren, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, óigame, y lo dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna, no necesita ser teólogo hermano, ni necesita ser doctor en divinidades, necesita ser oveja nada más, necesita creer que lo que aquí está escrito, miren, es palabra de Dios, entonces no podemos decir, ah, por ignorancia, no, por ignorancia, que está escrito, la vida eterna, entonces, viene, quien era yo hermano, yo les he contado mi vida, como ya tiempo nos conocemos, ya me conocen la vida, ya no puedo ocultarle nada porque ya me la conocen, pero, ¿quiénes éramos? no, no era, ¿quién era? el mundo con todas sus cosas, con todas sus cosas, con todas sus cosas, con todas sus cosas, el lastre que tenía posiblemente no cabía en una volqueta, el Señor dijo, no, no fui yo, Él fue, vení para acá, aquí te quiero, te voy a lavar, te voy a desinfectar, te voy a desparasitar, te voy a quitar las pulgas, te voy a quitar los piojos, te voy a limpiar, te voy a quitar todo, toda enfermedad, te voy a quitar y te voy a poner ropa nueva, te voy a poner zapatos, ropa y te voy a dar olores, lociones, si no cree usted que da eso, váyase a Esther, al libro de Esther, ¿cómo le gusta al rey? ¿cómo le gusta al rey que nos presentemos ante él? Que vaya bien vestida, entonces la metieron unos cuantos meses a perfumes y óleos y otras cosas y hasta depilarse, le enseñaron, lee el libro de Esther, entonces el señor hace las cosas bien hermano, él tiene orden, nosotros somos los desordenados que no queremos caminar en la línea recta que él nos tiene, nos tiramos para acá, nos tiramos para allá, no podemos, es como aquel que lo agarran con el alcoholímetro ahí y le dicen aquí está una línea, mire camina sobre esa línea ahí y va para todos lados, ¿verdad? No puede negar, vamos por la línea, por el camino y nos salimos para acá, nos volvemos a meter, nos volvemos a salir y ahí vamos, pero usted tiene que tener una, una meta, usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted quiere que su alma no se pierda, porque él, lo hemos repetido, él vino a salvar almas, eso vino a salvar espíritus, se va de donde salió, pero el alma que pecare, esa morirá, hermano, tremendo, tremendo, mire aquí, primera de Juan 1.9 primera de Juan 1.9 amén, primera de Juan 1.9 si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mire, mire lo que dice aquí la nueva versión internacional, quien encubre su pecado jamás, ah no, perdón, ahí es, sí, sí, está bien, perdón, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, aquí es donde comienza a hacer el panal miel, a limpiarnos de toda maldad, comienza a salir, ¿cómo se expresa usted con su familia? cambió la manera de expresarse con su familia, ahora lo ve con otros ojos, ahora le da valor a su esposa, le da valor a sus hijos, le da valor a las cosas que se tienen, si no se acuerda de qué viuda, ¿qué tenés en casa? ¿qué es lo que tenés en casa? yo tengo un poquito de aceite, otro poquito de harina, no hermano, su Dios no es de poquitos, su Dios es un Dios todopoderoso, capaz de hacer grandes cosas, entonces, si tus pecados son rojos como la grana, yo los voy a dejar como blanca lana, y no le está preguntando cuál es el pecado hermano, solo tiene que arrepentirse, pero un arrepentimiento genuino, no confundamos con el remordimiento, porque ahí caemos nosotros, el remordimiento no es lo mismo que arrepentirse, ay tengo remordimiento por esto que hice, pero no se arrepintió, no lo puede volver a hacer, el arrepentimiento pasadero, el remordimiento, pero el arrepentimiento genuino es no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, y ahí comienza, ahí comienza a renovar completamente, a sacar de su interior, además de que tiene río de agua viva, yo les expliqué por qué son ríos de agua viva, usted conoce las lagunas, usted conoce las aguas estancadas, ahora conoce un río, usted mira aquí el agua que pasó, allá va, allá ve, no es la misma agua que está viendo, si no pongo un barquito de papel y pon, allá va, y esta agua es diferente, esta agua va corriendo, va cambiando, se va transformando hasta llegar allá al mar, ríos de agua viva, no permiten mucho sucio, cuando el río viene y viene arrasando porque le cayó mucha agua, que es lo que hace, yo les he dicho, empieza a llevar agua sucia y lo primero que saca a flote es la basura, lo digo porque yo miraba el río Lúa, que montón y creciendo el río Lúa, montón de basura encima, lo primero que flota es la basura, lo primero que tengo que sacar yo es lo que tengo dentro que le estorba, que me estorba, que no puedo honrar al Señor, que las oraciones no me van a ser contestadas si yo no estoy honrándolo a Él, ¿aló? hay que agradar al Señor, pero, pero ¿cómo lo voy a agradar? si en mi casa el vecino ya está aburrido de oír quebrar platos, de oír gritos, de oír esta cosa, hasta el perro se esconde porque peligroso, le dan un plato en la cabeza y usted le va a decir al vecino, mire vecino, ¿me quiere acompañar? ¿a dónde? a pasar a la iglesia, ¿es usted cristiano? pues claro, no se me nota, no se le nota, y para ir allá, así como es usted, mejor estoy tranquilo aquí, porque no somos testimonio, porque no tenemos frutos que dar, ¿me explico hermano? si no vuelvo a repetirlo, no, ya lo aprendió, bueno, entonces, fíjese usted, nosotros hablamos de la miel, y le digo, ¿qué es la miel? ahí estaba en el cadáver, pero ¿cuántas avispitas trabajaron para hacer una gota de miel? ¿cuántas flores visitaron y sacar el néctar y viajar kilómetros, llegar a donde están las otras obreras y depositárselo, eso se lo deposita en la boquita a la otra vejita, ¿verdad? y esta lo hace a la otra pero ya van encinas ahí que se van formando hasta que llegan a depositar en el panalito, en la celdita la gota de miel y todavía tienen otro trabajo que hacer empiezan a batir las alas para sacar la última gota de agua que está en la miel para que sea pura hermano si tienen trabajo ¿verdad? mire que Dios tan poderoso el que tenemos no es un Dios todopoderoso ¿quién me va a hacer una bispa? digan mire yo quiero que me haga una bispa yo quiero tener un panal de miel pero quiero que me haga una bispa porque que esté bien educada la bispa ¿quién se la va a hacer? si ni siquiera un pedacito de sacate lo hacemos lo podemos hacer de plástico pero eso no tiene vida y todo lo que respira alaba al Señor aleluya todo lo que respira alaba al Señor mire este leamos proverbio 28 13 amén proverbios capítulo 28 versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia en otras versiones dice diferente pero dice proverbio que di 28 13 haya perdón dice quien encubre su pecado jamás prosperará quien lo confiesa y lo deja haya perdón encuentra misericordia el que encubre sus pecados no prosperará hermano te lo digo porque Dios así lo tiene escrito ahí porque voy a ocultar los pecados porque voy a tener pecados ocultos cuando mi alma tiene problema según el pecado que tenga yo así tengo la cara este es el espejo del alma como las calles son el espejo de la ciudad ¿verdad? entonces ¿por qué no arrepentirse y quitarse esa carga que este pecado va a depositar? porque el pecado es muerte entonces tengo muerte soy pecador muerte pero si me arrepiento el Señor me da si confieso mis pecados el que encubre sus pecados no prosperará y ahí está la queja ¿por qué a mí me pasa esto hombre? ¿por qué no puedo prosperar? ¿por qué a mí me echo el dinero por aquí y se me sale? voy al mercado a comprar unos cuantos chicharrones y ya regreso sin dinero quizá no me dieron el vuelto hermano se le va porque anda cargando adentro no prosperará más el que los confiesa mire el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia y tendrá perdón ¿cómo le digo? no se necesita hermano el evangelio de Cristo es sencillo es de usar el sentido común nada más que es el más común de los sentidos ¿verdad? mire y se aparta los confiesa y se aparta alcanzará misericordia los confiesa y no se aparta seguirá igual hay que apartarse lo hice no lo vuelvo a hacer pedir perdón hermano muchas veces a uno le cuesta pedir perdón se le hace un nudo en la garganta ¿qué será eso? ¿cómo le podemos llamar? ¿orgullo? yo pulanito de tal voy a pedirle perdón a jula no hombre no no ¿cómo se ha visto eso? no 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 puede ser si puede ser si usted no lo hace va a estar aquí mire allí y de ahí al pecado y de ahí al camino ancho y el camino ancho lo lleva a la muerte allá hay una caldera que está echando humo y llegan del señor ahí y le dice ¿cómo te llamas hijo? te llamo Julano y tal en la computadora ahí miren a Julano y tal te equivocaste de camino hombre empieza a quedar caldera que está hirviendo allá ay hermano ¿se acuerda que que hasta allá hay mojados hermano? ¿se acuerda? que habíamos discutido hasta allá hay mojados ¿cómo se coló? no sé llegan y ahí el rey le dicen hey hey un momento mira a Gabriel aquel ese no anda con las vestiduras para la boda ¿se acuerdan verdad? ese no anda vestido para la fiesta y lo agarraron y ¿qué pasó? ¿cómo te metiste a quién sobornaste? ¿qué coyote te metió? aleluya sáquenlo agárrenlo mire y échenlo afuera ahí es el tronar de dientes ¿se da cuenta que también entran colados? pero por eso hay uno supervisando no, no este no este no está con la ropa adecuada para venir porque antes yo les he contado antes el que invitaba le daba la ropa a la persona para que fuera él daba la ropa si no lea lo ahí está en la Biblia entonces imagínese usted nosotros estamos hechos para hacer cosas buenas y agradables a Dios para que haya miel y dulzura en nuestros labios usted usted conoce la historia de José mi hermano que lo vendieron que lo metieron en una cisterna que la botifarra tuvo que decir a la botifarra salir huyendo y le dejó el saco ahí porque salió huyendo y la botifarra enojada le mintió a botifarra y aquel lo metió preso de ahí salió y mire mire como es la cosa estaba muerto ya lo habían querido matar los hermanos ya lo habían metido en una cisterna lo vendieron como esclavo usted cree que alguien no se va a quejar de eso y lo meten preso pero había miel por dentro había una miel por dentro y había una luz eterna que estaba en él que nunca renegó sino que se lo dejó en manos de Dios y de ahí salió Dios lo iluminó resucitó nuevamente en otras palabras y llegó a ser el segundo a bordo ayudó a aquellos hermanos que lo quisieron matar les ayudó a todos ellos se casó ahí en Egipto y no es que el mundo dice que el mundo ay no es que vos estás en el mundo y donde trabaja usted mi hermano usted no trabaja con una compañía cristiana verdad trabajamos en el mundo pero no somos del mundo saca lo que pueda del mundo para la honra y gloria de Dios pero se están fijando en usted que es cristiano pero tenemos eso nosotros diferenciar agarró la miel de aquel cuerpo muerto todavía ahí y la saboreó y le llevó a sus padres Cristo el mismo Jesús cuando estaban en el que se maní le dicen los discípulos miren voy a ir yo allá mientras tanto ustedes estén orando que se durmieron hermano no se durmieron vino a buscarlos otra vez dormidos y él se fue como sería la angustia de llevar el pecado moral de cada uno de nosotros el pecado físico lo dejó allá latigazos pero el moral la conciencia que tiene aquí el espíritu que está ahí el espíritu del hombre que está ahí arrinconado completamente empezó a sudar a sudar con sangre ¿por qué? porque llevaba todo el pecado del hombre y murió y empezó a resucitar resucitó nació completamente la miel para todos nosotros nació la luz para todos nosotros nació la salvación para cada uno la libertad nos la dio él a través de eso que hizo en la cruz nosotros éramos los que teníamos que estar allí él no él dice no quiero que vengan ellos envíame a mi padre yo voy a ir por aquellos que no te conocen padre perdónalos a esto porque esto no sabe lo que hacen entonces usted tiene sentimientos como le como si viene y le piden un pan de estos no me van a pedir ahorita le piden un pan de estos a un niño le va a decir no 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 te va a dar una piedra no hombre no puede ser usted tiene noble sentimiento usted es cristiano usted tiene la mente de Cristo tenemos que actuar como él actuó tenemos que ser seguidores de Cristo tenemos que amar para que nos amen si no amamos no nos van a amar tenemos que perdonar para que nos perdonen y tenemos que sacar miel de aquel pecado que nos está matando la paga del pecado es muerto mire aquí tenemos otro versículo hechos 3 19 amén pastor hechos 3 versículo 19 así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan a la presencia del señor tiempos de refrigerio así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados borró y cuentas y cuentas y cuentas tú eres pecador yo ya me olvidé de tus pecados porque los vives recordando porque te tiras al pasado porque sacas al hombre viejo te quieres seguir martirizando yo ya borré tus pecados tienes una vida nueva tú eres nuevo tú eres libre pero no le está diciendo que vaya a votar por libre tú eres libre mire para que venga de la presencia de donde va a venir hermano para que venga de la presencia del señor tiempos de refrigerio y que son tiempos de refrigerio cuando a ustedes le dicen aquí vamos a tener un refrigerio que cosas presquitos su comidita su cosita su mielita su eso él le va a dar él le va a dar para que venga de la presencia del señor no de otro lado viene de la presencia de dios el poder que viene de lo alto viene a usted a darle descanso refrigerio paz tranquilidad gozo alegría ojos circuncidados para poder ver mi amada que preciosa mi amada y yo que no la miraba así ahora la veo distinta será que fuiste al salón de belleza no verdad estaba cerrado pero que bonito estás oígame a los hijos ay venga para acá cuanto hace que usted no le de un abrazo a un hijo cuanto hace que no le de un abrazo a un hijo ay es que mis hijos y mis hijas están grandes y no son sus hijas pues ¿cuál es el problema? usted es mamá mientras tenga vida y sigue siendo mamá toda la vida ¿me explico? entonces pero ¿cuánto tiempo hace que no le dice usted a su hijo hijo vení para acá te voy a dar un abrazo yo te amo yo te amo hijo gracias mamá yo también te amo ¿cuánto ha habido esa comunión así? antes lo hacían ahora ya no se perdió es que ahora estamos en el tiempo moderno pastor eso era cuando usted estaba allá que andaba chochando a su abuela no le echemos la culpa la palabra de Dios es un eterno presente es un eterno presente le sirvió a aquellos allá y nos está sirviendo nosotros aquí y le va a servir a la nueva generación que venga es un eterno presente ella no es así entonces para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio ahora ¿por qué se preocupa tanto por el hombre del Señor? ¿por qué se preocupa tanto por usted al Señor? porque usted es hijo hermano yo le digo a mis hermanos cuando ponemos a platicar si yo soy hijo de Dios yo tengo que considerarme como hijo de Dios porque si yo no me considero hijo entonces ¿para qué soy hijo? ¿aló? y usted se considera hijo de Dios va a tener el trato como hijo de Dios porque está creyendo que es hijo de Dios así de breve yo no me canso de decirles cuando me 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 abrieron el corazón y me abrieron el esternón y todas las cosas que me abrieron acá y me pusieron un corazón de mapache hermano que bueno diría yo este sí le gusta el pollo bastante el trato que me dieron hermano ahí está mi amada ahí está en el expediente el trato que yo recibí nunca pensé que lo iba a recibir pero cuando dije soy hijo de Dios verdaderamente bueno yo soy hijo de Dios y como Dios me van a recibir y me van a tratar yo les he contado llegaban con un menú como que era restaurante que quiere desayunar quiere esto quiere esto quiere esto que quiere almorzar quiere esto quiere esto quiere esto quiere papadito quiere cerdito quiere recito ¿qué quiere? digo yo vaya aquí estamos en un hotel pues yo quiero esto y esto y esto y esto y ahí me lo traía usted cree que en todos lados hacen eso hermano le llevan ahí lo que tienen para todo arroz frijoles y tortillas en la mediodía tortilla arroz y frijoles y en la tarde frijoles arroz y tortilla y si le sobró por ahí un pedacito de queso ay hermano entonces usted no es del montón mi querido hermano perdone que le diga usted es hijo de Dios lo hizo a su imagen y semejanza tiene el poder de lo alto aleluya a donde quiera que vaya reclame usted es hijo de Dios así como así como cuando saca la cédula hermano mira ve yo no puedo hacer cola tengo más de 60 uno le dan campo otro dice haga cola yo no lo miro me enfermo usted haga cola igual tenemos que entender las cosas mire hechos 3 19 ya lo vimos verdad segunda de pedro 3 9 segunda de pedro 3 9 ya vamos a terminar porque tenemos la santa cena amén segunda de pedro capítulo 3 versículo 9 el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento arrepentirse y no volverlo a hacer el señor no retarda su promesa y que es lo que sucede la gente dice ay y va a hablar de Cristo desde que tengo uso de razón mis abuelos y mis tatarabuelos me hablaban de Cristo y que tenga paciencia no abra su boca no hable así primero oiga y después hable hay que tener cuidado tardanza porque se tarda el señor porque quiere que no perezcamos quiere que si viene aquí en este momento como pasaremos el examen pasaremos el examen y decir si señor estoy listo lo pasaremos el examen o nos va a mandar a la nocturna a la nocturna hay oscuridad cuando se va la luz ¿verdad? entonces él tarda porque nuestros parientes también necesitan convertirse aceptar al señor tenemos tiempo para ellos imagínense una una pareja dice estarán dos en una cama uno se va y el otro se queda ajay y los hijos ¿qué van a hacer esta marimbita que tiene? se irán a ir o los va a dejar acá se van a quedar aquí o se van ellos o se queda usted ¿qué va a hacer? hermano hay que hay que ponernos analizar mis hijos yo tengo que salvarlos tengo que decirles no dice ya pues ponlos en el dentil de tu puerta ponelos en tu mente ponlos en tu corazón grábalos aquí póntelo aquí póntelo en tu brazo para reconocer que Jehová uno es y que todos procedan al arrepentimiento que tengamos como poder nosotros arrepentirnos por muy grave que sea su pecado se arrepiente el señor te lo toma en cuenta dice no, 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 no ya te arrepentiste eso ok pero no lo volvas a hacer ¿de acuerdo? ok hijo vete tus pecados te son perdonados y no lo volvas a hacer y no importa no le está preguntando ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? dice la palabra que con solo decirle tonto a un hermano ya es que es reo ya para muerte y si menosprecia al hermano y si habla mal de su hermano y dice no levanten sus manos manchadas de sangre que yo no le voy a escuchar le voy a escuchar pero no le voy a contestar sus oraciones estoy hasta acá dice el señor ahí está escrito pero es que yo no he matado a nadie yo no tengo la maña matada de sangre y no hablas mal de tu hermano así que dice la Biblia ¿verdad? es un homicida dice y no hablas mal de tu hermano y no te comes a tu hermano y no lo haces taco a tu hermano y lo pateas todo así no te paras en él y no lo deshonras a tu hermano y entonces ¿por qué levantas las manos? si están llenas de ir y contienda y de sangre no te voy a hacer caso te voy a dar la espalda y a tus hijos no lo voy a tomar en cuenta ay señor pero es que de las cosas que más hemos platicado estos días los lunes en los discipulados que esa lengua hermano que difícil es es difícil dominar la lengua y una señora me dijo no pastor es que mire eso entretiene yo agarro el teléfono me puede estar media hora y fíjate vos tarara 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 y pues se le calienta la oreja pasa al otro lado seguí vos que hermano le entretiene y todo pero está dañando su alma se le va a quemar la comida se le va a quemar todo descuidado a su esposo descuidado a sus hijos por estar en el en el chismorreo hermano olvídese de eso si eso es pecado entonces como como podemos decir señor yo si ya quiero que me lleves ¿estás listo? sigamos ya ah no permíteme aquí tengo otro ya vamos a ya vamos a terminar hermano no se preocupe ya vamos a terminar ya nos vamos acostumbrando a a seguir adelante miren hechos 17 30 amén hechos capítulo 17 versículo 30 pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan ¿cómo voy a saborar la miel yo mi hermano si estoy como el león muerto el león muerto está muerto produce miel de las entrañas sacó miel de ahí de un cuerpo muerto pero él no saboreó la miel perdone la miel fue para el otro no para él tenemos tenemos que recapacitar nosotros y ver verdaderamente yo soy verdaderamente de Cristo hago lo que Cristo quiere porque su palabra dice y entonces para qué me está llamando señor señor y no hace lo que yo te digo para qué verdad entonces yo lo que quiero decirle mi hermano que por muy rojo que sea su pecado no se martirice guardando esos pecados sáquelo ministrese ahí están los ancianos ministrese para que su alma vaya descargando eso cualquier pecado oculto sáquelo sáquelo que tenga usted paz en su alma que tenga sueños tranquilos que no tenga pesadillas hermano que tenga un carácter para poder hablar a sus hijos a sus hermanos en el trabajo donde quiera que sea poder hablar con dulzura sea amable cariñoso atento para poder alcanzar la gracia de Dios porque el bien y la misericordia usted sabe que nos siguen todos los días de nuestra vida pero que tal si usted no quiere que nos sigan que tal si vienen aquí vamos a seguir al hermano el bien y la misericordia lo van a seguir y si se aparta y lo deja pasar se van parando otro uno tiene que creerle a Dios firmemente no dudar creer y no dudar yo cierro hermano me gustaría que viniesen los hermanos que van a repartir los elementos para la santa cena mire que bonito ahora son los jóvenes los que están sirviendo que bonito gloria a Dios el evangelio de Mateo explica que Jesús tomó el pan y después de haber bendecido pero antes de partir el pan y a la copa dice en otros después de cenar agarró agarró el pan llamó a sus discípulos y lo partió pero aún todavía antes le dijeron señor donde quieres que arreglemos donde está donde quieres que celebremos la pascua él le dijo vayan y sigan al hombre del cántaro así está en la biblia también y usted sabe que el hombre no en aquellos tiempos no cargaba cántaros quienes usaban el cántaro las señoras las mujeres para ir a traer agua a los pozos el hombre no era tarea de él sin embargo ellos hicieron al hombre del cántaro y siguieron al hombre del cántaro lo encontraron y lo llevó al aposento alto estaba preparado todo para la pascua para la cena y él ahí reunido con él le dijo van a hacer esto en memoria mía en memoria mía en conmemoración mía pueden pasar los hermanos para repartir los elementos van a hacer esto en memoria mía y ahí estaban también judas estaban todos y fíjense que hay una cosa que si tómenle en cuenta es esta yo les digo aquí a mis hermanos y en la casa lo hacemos nosotros que cuando esté comiendo en su casa ya sea desayuno almuerzo cena no mencione al enemigo por ningún término no mencione al diablo que Dios lo reprenda porque cuando estaba Judas en la santa cena allá estaba la comida ahí y sabe que pasó cuando Judas agarró el bocado y se lo metió a la boca ahí entró el enemigo a él así dice la palabra está escrito tenga cuidado bueno cuando tenemos reunión con los ancianos nadie dice nada de eso porque nada oramos y comemos pero no tenemos que mencionar las cosas entonces estando en el aposento alto y después de haber comido él les explicó hagan esto en conmemoración mía porque estoy en la antesala de mi muerte el hijo del hombre va a ser entregado y va a llevar el pecado de la humanidad pero yo estoy acá para recordarles que el hijo del hombre va a resucitar y que toda la causa que él lleva es para que el hombre sea completamente libre que sus pecados sean perdonados y que esta sangre que se derrama en la cruz limpie ese pecado Jesucrúz fue a la cruz porque los pecados no se podían perdonar y la única manera de perdonarlo era a través de la sangre del calvario de su muerte y él le dijo yo soy la verdadera comida la verdadera bebida yo soy la verdadera comida que baja del cielo no la conocieron sus antepasados porque se alimentaban con el maná pero ahora yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida yo soy la cepa yo soy la raíz yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos ustedes son las ramas el que no da fruto el que no está conmigo se corta y únicamente va a servir para que se seque y meterla al fuego yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia aquí en la tierra y a través de esta común unión que vamos a tener tendremos un cambio completamente en nuestra carne y tendremos un cambio completamente en nuestra genética al tomar el vino en la sangre del Señor muchas personas indignamente se toma y no hay que hacerlo indignamente siéntase digno de poder recibir la común unión y no formen preguntas como me las han hecho que dice pastor y vamos a comer la carne de Cristo y vamos a comernos a tomarlo la sangre de Cristo no somos caníbales este es un símbolo que representa el pan representa el cuerpo de Cristo místico de Cristo y su sangre está representando un lavatorio completamente espiritual para el ser humano va interno no se lo unta va aquí es interno lo que Dios busca es lo que tiene internamente usted su corazón que tiene que ser fortalecido su mente nada de pensamientos negativos ni quejas el Señor no acepta quejas ni pensamientos negativos él solo una vez dijo no es bueno que el hombre esté solo nada más él lleno de amor de bondad y misericordia escuchaba al padre y él pedía al padre porque el padre y él una solo el Espíritu Santo uno solo el Espíritu Santo es Dios y estamos en la era del Espíritu Santo la era del padre la era del hijo y estamos en la era del Espíritu Santo el que nos cubre el que nos da poder el que se desarrolló y se demostró en pentecostés pero él dijo esto es mi verdadera la verdadera comida esta es y esta es la verdadera bebida tenemos todos los elementos tenemos todos los elementos bien levante el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor el bajo esta es la verdadera comida que bajo del cielo yo soy el alimento diario de aquello que me sigue de lo que me ama la gloria del Dios está para ustedes y yo lo voy a esperar ahí en las nubes para que nos reuniamos con él en las nubes y estaremos con él para siempre somos hijos de Dios con este cuerpo al comer este pan cualquier enfermedad física que tenga se pone su mano ahí donde hay dolor acuérdese que no es el pan que lo está haciendo es Cristo que está aquí donde dos o más se reúnen en mi nombre ahí estoy presente y él está aquí está a su lado yo nunca te voy a dejar solo y nunca te desampararé y estaré contigo a donde quiera que vayas puede comer el pan de la misma manera tomó la copa y levantándola dijo esta es mi sangre sangre derramada en la cruz para la liberación para la salvación para borrar el pecado del hombre para que todos lleguen al arrepentimiento y sean llamados hijos de Dios podemos tomar de la copa cierra sus ojos un momento sienta esa nueva genética sienta ese calor sienta ese cambio yo creo en tu palabra yo creo que lo que está escrito en tu palabra es verdad santificanos con tu verdad tu palabra es la verdad señor aquí estamos sé que hemos recibido esa común unión que tú y el padre uno solo nosotros contigo también y que vamos a estar en el lugar donde tú estés porque tú quieres que ninguno se pierda y todo lo que el padre te dio no se va a perder ninguno porque tú eres nuestro Dios nuestro Señor el único Señor Jesucristo escuchemos la alabanza mis hermanos solo en Jesús encuentro paz él es la luz es mi cantar eterna piedra angular no existen más Mi Ayudador y todo es Él, en su amor yo viviré. Solo en ti Jesús, solo en Jesús, gloria de Dios, de la humanidad del ser, Cristo. Tan grande amor, mi salvación, negado por los que Él amó. Más fue en la cruz donde murió el alto hombre. Sobre el pardo, cada pecado a mí quedó y por su muerte me morió. Aleluya. Pero de muerte lo envolvió, luz que la noche ocultó. Pero que ya te ha llegado, cuando la tumba Él pensó. Fui salvado por la sangre, libertado. Fui salvado por la sangre, comprado por la sangre. La sangre de Jesús, que me lleva hasta el cielo. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Roca fuerte y fiel, como toda la cruz. A precio de Jesús. A precio de sangre, por amor. Preciosa sangre de Jesús. Fui salvado por la sangre, libertado. Fui salvado por la sangre, libertado. Fui salvado por la sangre, comprado por la sangre. Fui salvado por la sangre. Fui salvado por la sangre. La sangre de Jesús, que me lleva hasta el cielo. La sangre de Jesús. Roca fuerte y fiel, la sangre de Jesús. Que me lleva hasta el cielo. Que me lleva hasta el cielo, la sangre de Jesús. Roca fuerte y fiel, soportó la cruz. A precio de sangre, por amor. Preciosa sangre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga por familia, por nombre, apellido. Que Dios derrame bendiciones en sus hogares. Que nunca falte absolutamente nada en su alacena. Y que seamos prosperados, así como prospera nuestra alma. Podemos ir con bien. Y que la paz de Cristo, que sobrepasas todo entendimiento, se quede como huésped permanente en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Los esperamos los que estén disipulados el lunes, los esperamos el lunes. Y los de Bernabé tienen reunión allá con la hermana Verónica Navas. Si.